Concierto Yoa Concierto Yoa Concierto Yoa La Luna es Mía, de la Compañía de Valparaíso, La Cachiporra, Entrada Liberada, lunes 23 de julio, 20-30 horas, Teatro Municipal de Los Ángeles. El Festín 2012, El Perro y la Gata, de la Compañía Los Fantoches, domingo 22 de julio, 16 horas, Sala Andes. Recitos de Oro, de la Compañía El Rostro, Entrada Liberada, lunes 23 de julio, 16 horas, Sala Andes. Alicia y el Fantasma Nicotinosis, de la Compañía El Rostro, Entrada Liberada, martes 24 de julio, 12 horas, Sala Andes. Lewis, Grupo TUDEC, Entrada Liberada, miércoles 25 de julio, 12 y 16 horas, Sala Andes, diagonal Pedro y Reserta, 10-54, Concepción. Exposición Agua Agua, de los artistas Loreto Pierart y Alejandro Vila, hasta el 4 de agosto. Sala de Exposiciones Artista del Acero, O'Higgins 255, Concepción.